Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todos y todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Michael. Bienvenido. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Jennifer, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jennifer, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí, mire, haciendo todo un poco, pero aquí estamos. Ok, no, claro. Así nos toca a todos, creo, ¿verdad? Yo ahí por ahí estoy llegando un bootcamp de JavaScript para renovar conocimiento otra vez, a ver qué tal nos va. Así que estamos poniéndole ahí el mayor esfuerzo para retroalimentar los conocimientos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase. Ya vemos trece, ¿verdad? Vamos a darle unos segunditos más en lo que se incorporan. Noé, bienvenido. Mónica, Oscar, ¿verdad? Priscila. Hola, hola. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Wendy, Oscar, Vanessa Santos. Hola, 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 hola. Cuando vi el nombre, buenas tardes. Cuando vi el nombre de Vanessa Santos, dije yo, mi ex jefa, dije yo. Sí, tiene, solo que ella no es Xiomara, pero. Ay, Jefes, Jefes. Así es que dije yo, bueno, ni modo, ¿verdad? Vamos a comenzar, Mónica, bienvenida. nuevamente verdad a esta clase vamos a continuar voy a disponer ahorita en pantalla permítanme un momento vamos a presentar verdad hoy el tema de la teoría va a ser bien corta pero en la práctica si nos vamos a desquitar un poco verdad si es que estén tengan listo ya su libro de excel por ahí muy bien comenzamos comparto pantalla me confirman si ok gracias vamos a iniciar entonces recordando siempre la estructura verdad importante el orden ante todo el tema el objetivo una breve introducción vamos a ver la función cianidada como subtema la sintaxis y ejemplo de función cianidada así como una demostración consultas y cierre esta semana es así la otra semana cambia la modalidad la metodología perdón para que no sea siempre de esta forma verdad así que comenzamos el tema de hoy bienvenidos vamos a la sesión 3 el tema de hoy es función cianidada ok este ya el día de ayer estábamos hablando un poco al respecto verdad carlos bienvenido estábamos hablando un poquito al respecto verdad de esta función pablo bienvenido marta amanda y rita bienvenidos estábamos hablando de este tipo de función verdad que ya vimos lo que es la función sí pero ahora vamos a intentar digámoslo así no intentar sino tratar de comprender cómo funciona dicha función pero anidada ok bueno el objetivo es conocer el funcionamiento de la función cianidada y su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente cabe destacar que vamos a ver su funcionamiento vamos a ver su estructura y también vamos a ver una limitación que tiene con respecto a las a la cantidad de veces que podemos anidar una función sí dentro de ella dentro de otra muy bien empezamos con la introducción verdad la función sí que la vimos ayer ahora en la versión anidada es una de las herramientas más útiles fíjese bien y potentes en excel esto permite realizar una serie de comprobaciones allá en la clase anterior vimos que hacíamos una comprobación en esta van a haber más de una sí entonces al anidar esta función podemos obtener un resultado diferente en la función en base a los resultados de las comprobaciones sí con la función cianidada se puede establecer múltiples condiciones y obviamente resultados en una sola fórmula solamente que hay que tener cuidado y por eso les digo que es importante hacerlo textual o sea digitado porque si lo hacemos mediante el asistente ahí nos vamos a ir confundiendo porque si es un poco más complicado cuando ya tengamos una función cianidada se la voy a mostrar en la con el asistente para que ustedes vean entonces que ayuda a esto nos ayuda en ahorro de tiempo y también aumenta la eficiencia en el análisis de los datos o sea si el día de ayer nosotros hicimos la tabla de mayores de edad y menores de edad se recuerdan con esa tabla pues entonces podemos establecer otros filtros o otras opciones para establecer rangos sí por ejemplo imagínense que tenemos un le voy a poner un ejemplo tenemos una edad de 12 sí entonces esa etapa es un adolescente por decirlo así verdad o la etapa adolescente entonces podemos crear nosotros una tabla en donde dependiendo de la edad de la persona que estamos evaluando lo encapsulemos entre niño joven mayor de edad adulto que sería de los 25 a los 40 y tantos años y de los 50 para arriba adulto mayor ya hicimos una clasificación sí entonces basado en la clasificación es donde nosotros ahí estamos viendo que no voy a no lo voy a poder hacer con un solo if verdad entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer uso de este método anidado en esta clase vamos a explorar a explorar que la función se anidada cómo funciona y cómo podemos utilizarla para resolver algún problema obviamente mejorando siempre que es el objetivo mejorar la eficiencia en el análisis de los datos y obviamente vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo se utiliza la función se anidada para que esta tome una decisión basado en diferentes condiciones si estamos no sé si hay alguna pregunta con esto quienes ya habían usado quienes ya han usado la función se anidada por ejemplo usted no Jennifer ok Oscar no no ok don Santos no señor tampoco ok Mónica Michael Juan Rita dice que ella no no la he utilizado de una vez ok muy bien entonces vamos a continuar vamos a ver ahora como les dije en el tema de la función se anidada tenemos acá dos ejemplos miren los voy a explicar inclusive uno de estos ya es avance para ustedes porque de ahí es la tarea que van a hacer verdad entonces vamos a ver primero el caso de la izquierda ok vamos a ocultar por el momento lo que es el caso de la de la derecha para que no nos confundamos ok entonces fíjense bien que en el lado izquierdo nosotros contamos con una tabla de estudiantes si que se están evaluando que tiene una puntuación y que se evalúa su calificación porque obviamente vamos a ponerlo en contexto estos son estudiantes de equis país que se van a van a emigrar a eeuu y entonces se les está evaluando la puntuación basada en el tipo de evaluación que se hace en norteamérica verdad entonces allá se clasifican las notas basados en rangos si entonces vamos a revisar esta función que aparece acá si veamos esta es toda la función miren ahí está marcada en rojo y dice si y abrimos un paréntesis de dos quien es de dos en este momento es este setenta y tres que está aquí si de dos es mayor que ochenta y nueve o sea entre ocho punto nueve y diez que es lo máximo o sea la nota máxima que se puede poner aquí es cien verdad entonces quiere decir que le ponga una a mira si es mayor de ochenta y nueve esto lo va a poner si en el caso de dos fuera verdadero caso contrario ahí es donde entra el otro si mira caso contrario aquí es donde entra el otro si esta es otra por decirlo así es otra función si dentro de una función si por eso se le llama función si anidada estamos muy bien entonces ahora si esto no se cumplió no se va a poner el valor de a si entonces vamos a evaluar otra condición si ahora bien si de dos es mayor valor de setenta y nueve que le escriba B entonces B es la condición lo que va a colocar si esta condición que estamos seleccionando es verdadera ok si en caso contrario esto no fuese verdadero entonces nos vamos a ir al falso y ahí abrimos otra condición cuántas condiciones llevo ahorita ya va a dos porque ahorita va a abrir la tercera exacto ya llevo dos vamos a abrir una tercera y aquí decimos ahora si obviamente si no fue ni mayor de ochenta y nueve ni menor de setenta y nueve ahora preguntamos si es mayor de sesenta y nueve entonces póngale C verdad estamos pero si no cumple entonces vamos a volver a abrir una cuarta condición mire si que sería la por decirlo así la última si D2 es mayor de cincuenta y nueve póngale D y si no póngale qué valor o qué letra perdón F correcto entonces cuántas funciones anida cuántas funciones si están dentro de la primera función si tres una dos tres correcto Oscar y el que me contestó por ahí Pablo creo que fue sí sí entonces tenemos tres funciones dentro de una función si eso se conoce como función si anidada o sea varias funciones iguales o sea de la misma dentro de otra función ahora quiero que analicemos rápidamente el último dato si o sea si no se cumplió que D2 es mayor de 89 ni mayor de 79 ni mayor de 69 ni mayor de 59 o sea es menor de 5.8 o sea es es menor de 58 entonces a todo lo demás que me le ponga F si estamos entonces aquí abajo está la explicación mira si uy con ese color no porque no se va a ver hoy sí si D2 es mayor de 89 que le ponga que le coloque el valor de A mira si no D2 es mayor de 79 que le ponga B si no si D2 es mayor de 69 que le ponga C si no si D2 es mayor de 59 que le ponga D y si no que le ponga F miren estamos o sea vamos evaluando diferentes condiciones y en la condición en la que cumpla ahí va a colocar el valor si es verdadero si se ha comprendido este ejemplo lo vamos a hacer allá en en la en la demostración si el otro no porque ese es el ejercicio para ustedes pero no solamente vamos a hacer eso preguntas se ha comprendido cómo se ha manejado la función si pregunta una pregunta para ustedes en esta función aquí miren en la primer en el primer si si yo tuviera un 89 como es en el caso del de Susana como es en este caso porque me le pone B y no me le pone A porque no es mayor o igual excelente si Omara verdad si excelente en qué momento me le podría poner ese 89 la A que debería de hacer yo en el primer si para que me aceptara el 89 como valor dentro de A mayor o igual y ahí solo está mayor correcto Oscar muy bien qué bueno que se ha entendido esta parte es importante verdad si le ponemos el mayor o igual desde el 89 ya sería la letra A pero como solamente le hemos puesto mayor entonces el 89 no entra dentro de esa condición entonces por ende pone el siguiente valor porque el siguiente valor si ya cumpliría es 89 como se llama mayor de 79 si entonces por eso le pone el valor de B muy bien excelente preguntas hasta este momento preguntas hay alguna duda con respecto al ejemplo claro muy bien ok si ya lo vamos a hacer no se preocupe ok excelente no pero ahí le faltan otras cositas que le vamos a ir colocando a este ejercicio verdad pero si el ejemplo la base es ok muy bien vamos a ver entonces ahora el segundo bueno aquí se nos complicó un poco más la cosa si aquí eran tres SIS dentro del primero aquí son cuatro SIS pero fíjense bien en la estructura tenemos esta tabla esta tabla ustedes la van a hacer en su tarea de de este día ok solamente que hay algunos cambios y es una sola tabla esta parte de aquí abajo no me lee porque aquí se está colocando aquí se está colocando una serie de ejemplos y aquí es otro tipo de ejemplo entonces por esa razón allá en la en la en el archivo ustedes se van a dar cuenta entonces vean acá hoy voy a tapar este acá para no confundirnos si ahora veamos acá si tenemos que tenemos ingresos comisión porcentual y comisión en euros usted lo va a pasar a dólares ok y aquí hay cinco usted va a ser para 15 empleados una nómina una una nómina una nómina semi compleja entonces los ingresos usted los va a colocar las comisiones van a ser automáticas las comisiones porcentuales y la comisión en euros tiene que ser una multiplicación ok desde ya les comento ok pero cómo se van a otorgar las comisiones qué valor de comisión le vamos a dar al empleado bueno va a depender de su ingreso si estamos veamos si el empleado gana más de 15 mil euros entonces le vamos a dar una comisión del 20% entonces aquí debe de poner el 20% si aquí está el primero miren perdón ahora bien si la comisión perdón el ingreso es mayor de 12 mil 500 entonces lo que se le va a aplicar es un 17,5% por comisión si seguimos si C9 en este caso que es el ingreso es mayor de 10 mil se le da el 15 ahora bien qué error vemos en esta tabla a ver quién me logra detectar el error porque aquí hay un error ok sí cuál es el error que se presenta miren en este no está el igual quién dijo perdón Pablo le haría falta el igual a todas las condiciones porque es el valor exacto correcto miren aquí el de 15 mil le aparece 20% pero aquí que le estamos diciendo que los que sean mayores de 15 mil y aquí tiene exactamente 15 mil euros entonces qué tendría que aparecer aquí mayor y igual ahí tendría que aparecer 7.5 correcto Pablo 17.5 entonces aquí hay un error sí porque que en la comisión se está estableciendo por ejemplo este de 5 mil aparece 10 10% y realmente no le tendría que aparecer 10% cuánto le tendría que aparecer aquí cero cero ¿verdad? entonces no ganaría comisión por los ingresos realmente los ingresos ahí los estaríamos viendo como una venta ¿verdad? no como un salario ojo ahí y eso es lo que vamos a arreglar al momento de que estemos viendo en la práctica pero veamos qué se está aplicando entonces dependiendo de la comisión voy a quitar esto pero va a ser para todas en las condiciones que vamos a poner mayor o igual o solo en esa perdón sí en en tiene que ser en la primera en la primera esa tiene que ser mayor o igual ok sí es en el en el único que nosotros vamos a hacer el cambio ok porque tiene que tener aquí 12.501 o 12.500 punto cero uno para comisionar al 17.5 si no comisiona con la que está anterior ok así que para el ejercicio recordemos que en la primera vamos a hacer este cambio que ahí no es menor solamente va a ser perdón mayor no solamente sino que va a ser mayor o igual mira los demás si quedan igual sí entonces esta tabla que está aquí estos valores están equivocados ok estamos ¿se comprende? sí muy bien entonces la comisión va a aparecer basado en este en esta función cianidad ok dependiendo del salario le va a aparecer un 10% un 12.5 un 15 un 17.5 un 20 realmente aquí en el país yo que me recuerde bueno basado en un ejemplo que tengo por ahí ¿verdad? si llegó a los 4.500 entonces su su porcentaje es del 15% si llegó a los 4 si es mayor a los 3.900 le dan el 10% y si tiene menos de 3.000 o sea entre que es mayor de un dólar le dan el 5% nada más eso es lo que yo basado en un ejemplo real que conozco ¿verdad? es por ahí entre 1 y 3.900 le dan el 5% si vende más de 3.900 le dan el 10% pero si vende más del 4.500 le dan el 15% ¿sí? pero eso es como les digo en caso acá en el país pero esto como estamos hablando de cantidades más altas cantidades fuertes en euros ¿verdad? entonces las comisiones podrían ser diferentes ¿preguntas? ya ha caído la tercera es decir la tercera es decir si la persona no llega a los 5 a los 5.000 euros va a tener cero porque dice si y si tiene de 5.001 hasta 7.499 por decirlo ahí se va a tener 10 así es sería rango exacto entonces con la función cianidad Michael nosotros estamos haciendo rangos diferentes con la función si solamente podíamos optar por dos caminos en este caso podemos optar por 6 caminos el primero que sería en este caso el primero sería el 20% el segundo camino sería el 17.5 el tercero sería el 15 el cuarto sería el 0% el 12% el quinto sería el 10% y el 0 sería y el sexto sería nada ok ahora bien para las comisiones hay algo muy importante también aquí hay un error miren vaya si él tuviera una comisión eh ah tendría que ser 0% perdón y una el 5% el 5.000 por el 0% daría 0 de comisión ¿verdad que sí? entonces sí ¿verdad? aquí hay que revisar muy bien este ejemplo a la hora de que lo estemos trabajando ok preguntas acá con los dos ejemplos que hemos visto así es Rita ¿verdad? en el ejemplo segundo eh no hay un mayor o igual entonces por esa razón es que estamos viendo que la tabla tiene un error ¿verdad? bueno podría ser un error plausible eh en el sentido de que tal vez lo están haciendo basado basándose en las condiciones pero si eso lo pasamos a Excel no me va a dar esas condiciones ¿sí? estamos muy bien preguntas sí son lo que hay que tener cuidado ojo es con esto miren aquí sí se los voy a dar de consejo miren a veces al final cuando estamos escribiendo los cierres de los paréntesis si abrimos uno dos tres cuatro cinco entonces tenemos que tener ¿cuántos paréntesis? vaya pero si te fijas también en siete mil quinientos aparece un doce punto cinco y ahí está mayor a siete mil quinientos ¿en cuál? perdón Oscar siete mil quinientos este doce punto cinco no siete mil quinientos en la fórmula dice seis nueve es mayor a siete mil quinientos doce punto cinco y en la fórmula también lo pusiste pero es como doce punto cinco no únicamente los quince mil sería mayor igual vamos a hacer porque si no ahí se aplicaría porque no es el diez por ciento sería el diez por ciento sí pero como les dije vaya vamos a optar para este ejemplo ahí ya en las diferentes como les dijera ya en la situación a la que usted se le presente entonces ya usted escoge si va a usar mayor o igual en todas o no ¿verdad? entonces para este caso sí en el primero por lógica tenemos que aplicarle el mayor o igual porque si no al final quedaría con diecisiete punto cinco su porcentaje de comisión ya las demás sí tienen que ser superiores al valor que le hemos que le hemos puesto ok estamos ¿verdad? entonces ahí es donde nosotros debemos de optar ¿verdad? por decidir por decidir a qué comisión nosotros le vamos a aplicar el igual pero en este caso por el ejemplo mejor dicho por nuestro caso le vamos a aplicar el mayor o igual al primero de ahí todos los demás tienen que ser superiores al valor que esté ahí ¿verdad? para que nos aplique como les digo esto que vamos a hacer acá lo vamos a modificar ¿sí? ok lo vamos a modificar ¿verdad? bueno ustedes ¿verdad? ya les voy a explicar cómo sería en ese caso nosotros ahorita vamos a trabajar con este que está acá ¿ok? ¿preguntas? ¿dudas? ¿inquietudes? ¿sugerencias? sugerencias en el en el en los en los foros ¿ok? muy bien vamos ahora a empezar con la demostración me gustaría que abran su libro de Excel por favor ¿verdad? y vamos a a trabajar como les dije en ese ejemplo que acabamos de de ver ¿sí? abramos nuestro libro y me esperan por ahí les presento mi pantalla de presentación solamente voy a reducir una imagen por acá ok compartiendo pantalla en el chat de sí de whatsapp correcto no se preocupen vamos con la demostración me confirman si ven mi pantalla sí sí no se preocupen Muy bien, vamos a hacer la nómina, ¿Verdad? La nómina de estudiantes, ¿Sí? Vamos a agregar algunos. Aquí le llaman. Vamos a modificar acá. Ups, este no. Este lo mandan acá. Código, país, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, por si hay. Apellido paterno, apellido materno. ¿Verdad? Vamos a poner puntuación global. Ok. Muy bien. Vamos a crear una tablita. De 15 estudiantes. Este es el ingreso para la Atlantic International University, ¿Verdad? Que está, obviamente, ahí en Atlanta. Entonces, se van a inscribir 15 estudiantes de diferentes países. Entonces, vamos a darles una, eh, tiene una puntuación global, ¿Verdad? Entonces, universitaria, claro está. Que sería, por decirlo así, el cum que tiene el estudiante, ¿Sí? Entonces, vamos a generar acá algunos códigos y vamos a colocar algunos países por acá. Así, ¿Verdad? Panamá. Ok. No me recuerdo si es B o me confirman después. Yo voy a colocar solamente atrás si ustedes terminan en, en la, en, cuando lo terminen ahí. Ok. Ay no, ya me van a volver a. Ok, vamos a poner a. Y vamos a colocar a. Ay se me olvida. Meléndez. ¿Está bien la la tilde o me equivoqué? Mel, Meléndez. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien. Entonces. Vamos a ponerle las diferentes puntuaciones. Setenta y nueve. Sesenta y ocho. Ochenta. Noventa y uno. Ok. Entonces vamos a eliminar acá. Solamente vamos a dejar la vista de la fórmula para que ustedes vean, ¿verdad? Lo voy a dejar por acá. Entonces vamos a darle formato de tabla a esto de una sola vez. ¿Verdad? Para que se vea bonito. Vamos a dar a este también un formato agradable. Vamos a ponerle. esta. Toda la información que va a ser del mismo valor. Aquí está. Muy bien. Aquí código. País. Puntuación y recálculo. Muy bien. ¿Verdad? Los códigos de país y países van a ir al centro. ¿Verdad? Bueno. Sí, primer apellido, primer nombre. Veamos. A modo que se vea. Ok. Solamente voy a hacer un arreglo acá. Vamos a hacer un ajuste. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Para hacerlo más compacto, ¿Verdad? Y todo va a ir al centro. ¿Sí? En el recálculo, como no vamos a... Ahí está. Para que se vea bien y se vean los filtros, ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a aplicarle lo que estábamos, hemos estado viendo ahorita, ¿Verdad? A todo lo que es la tabla. En el recálculo. Ok. La universidad lo que está pidiendo para poder ingresar, ¿Verdad? Es que los puntajes globales, aquí le llaman GL, le vamos a poner guión bajo, guión cum para recordar. Que es el global universitario, ¿Verdad? Vamos a poner un poquito más a este porque es el salvadoreño. Y G-38 a este, ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas con la tabla? ¿Cómo la he hecho? Creo que no habría problema, ¿Verdad? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces vamos con la función, mira. ¿Sí? Vamos a darle clic acá y vamos a empezar. Como les digo, yo prefiero mil veces hacerla a pie porque yo voy viendo cómo voy cosiendo. Así le digo yo, cosiendo la fórmula. En este caso la función cianidad. Entonces voy a empezar. Pero obviamente antes de eso quiero recordar el patrón que me han dado. Ok. Si es la puntuación o en este rango le vamos a poner rango y luego puntuación. Mira. Ok. Si es mayor o igual. Aquí sí, miren. Mayor o igual de 90, entonces que me le ponga la letra A. Si es mayor de 80, que me le ponga B. Yo lo voy a hacer con más clasificaciones. Si es mayor de 70, que me le ponga C. Si es mayor de 60, que me le ponga D. Y si es mayor de 1, o sea que si no verdad, que me le ponga F. Ok. Eso es lo que me han dicho a mí que debo de utilizar. Este es mi rango de puntuaciones. Mira. Ok. Estamos. Vamos. Sí. Ese es el. Sí tienen. Son. Ah. Ok. Este es mi rango de puntuación. Miren. Entonces, basado en eso, vamos a hacer la función sí. Mira. Bueno, esto lo saqué, obviamente, para el ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes trabajen con el de ustedes, ya el de ustedes ya está en el ejercicio. Entonces, empezamos con la función sí. Miren. Igual. Sí. Sí. Voy con la primera prueba lógica. ¿A quién voy a evaluar aquí? A el cum. Sí. Sí es mayor o igual a 90. Mira. Con un punto y coma. Valor sí verdadero. Entonces, que me dijiste una A. Mira. Estamos. Hasta ahí se comprende, ¿verdad? Ahora, si no, si eso no se cumple, punto y coma, ahí viene el otro sí. Miren. Solo escribo sí. Y voy con la segunda prueba lógica. Sí. Puntuación, otra vez, es mayor que 80. Tiene que ser mayor, no igual. Mayor. Mayor. Entonces, que me escriba B. Sí. Ya llevo la segunda condición. Mira. Ahora. Si no. Sí. Abrimos. O un tercer sí. 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 Arroba. Puntuación. Mira, aquí está. Puntuación. Sí. Arroba. Puntuación. Mira, aquí está. Sí. Sí. Arroba. Puntuación. Es mayor. Ya dije de 80. Hoy voy con 70. Es mayor de 70. Entonces. Si es mayor de 70, ¿qué me va a escribir? Sí. Mira. Sí. Si no. Otro sí. Si no. Si. Si. El cum es mayor. De 60. ¿Qué le vamos a poner? Si es verdadero. Una D. Mira. Si no. Ahí va lo último. Le vamos a poner una F. Mira. Ahora. Cierro el primero. El último paréntesis. Luego. El que sigue. Morado. Luego. Que sigue en rojo. Como fucsia. Y por último. El negro. Miren. Yo abrí. ¿Cuántos SIS hice? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Y dentro de un sí. Tres SIS. Dentro de un sí. Perdón. Ahora le damos enter. Miren. Y vean lo que pasó acá. Me le puso una B. Sí. Preguntas hasta acá. ¿Por qué no me puso? ¿Por qué me puso F en todas las demás? ¿Por qué? Porque no tiene ningún dato todavía. Exacto. Porque tiene. Cero. Digámoslo así. Vean. Miren. Tienen cero. Vean. Pero si yo vengo. Y agrego. En el. En el número. En el número cuatro. Que es Costa Rica. Vamos a poner a Juan Pablo. Juan. Pablo. Mercader. Más. Cero. Y le ponemos que tiene un cum. De. Setenta y uno. Y le damos enter. Mira. Vean. Ya la letra cambió. Sí. Sí. Puedes poner. La fórmula. Creo que era algo nada más. Ok. No hay ningún problema. Ahí está. Mayor de sesenta D. Entonces queda en sesenta D. Y de ahí queda el valor falso que sería F. ¿Verdad? Correcto. O sea. Ya no pasamos por la E. ¿Por qué? Porque. De D. D. Hacia abajo. Todos son F. ¿Sí? Y ya voy a explicar algo más. Ahora. Viene. Un. Estatus. Se recuerda. Estatus. Sí. Vamos a agregar un último valor. Porque queremos hacer estatus. Entonces. Ahora bien. Para poder aplicar a la universidad. A la que nosotros estamos trabajando. Se necesita un estatus. Los dos estatus son. Pro. Med. Para aprobar. Para ingresar. ¿Sí? Cualquier otro estatus. Que sería. Va. Ok. Sería. Estaría. Por decirlo así. No aplica. Ok. Estamos. Entonces. ¿Quiénes son pro? ¿Quiénes son pro? Solo pro es A. ¿Sí? ¿Y quiénes son Mel? Mel son B y C. ¿Y quiénes son Bach? Bach. Bach son. El resto. ¿Sí? Estamos. Imagínense que nos llega uno del Salvador que se llama Juan Pérez. Y se se está. Y ensñó, ¿verdad? Acá y tiene cincuenta y uno. Aunque aquí no debería ni siquiera de, de intentar aplicar, ¿verdad? O sesenta y dos la vamos a poner. ahora veamos con el estatus aquí vamos a hacer ¿cuántos if serían según ustedes? dos bueno dos porque en la tercera sería si no está entre a, b y c no aplicaría sería el valor falso ok entonces ahí tendríamos que prácticamente digamos que tendríamos que hacer un si y dentro dos si's ¿verdad? vamos a ver si podemos hallar la lógica acá porque es lo que me han pedido entonces vamos con el estatus si el valor que está acá es igual a entonces le vamos a poner pro ah pues si vamos a necesitar un poquito más pro eso quiere decir que por su estatus por su recálculo va a poder ingresar a la universidad pero si no ¿verdad? vamos a poner otro si si este valor es igual igual a b también le vamos a poner pro no es mer perdón si pero es entre comillas no se le va a olvidar si no vamos a abrir otro si si este valor es que si tenemos que hacerlo así fíjense Oscar y compañía porque estamos evaluando por letra si aquí no estamos evaluando números si y le estamos diciendo si es igual mira serían cuatro dos cuatro cuatro si cuatro serían veamos si ahora sí si este valor es vamos a ver si puedo poner quiero ver permítame ah pues no permítame vamos a borrar este si no es c entonces le vamos a poner que dijiste baja si veamos si nos funciona si lo que recalculó es a entonces que nos ponga pro si es ve que ponga med si es c que es med si no ah pues no entonces solamente necesitamos un si dosis dentro de un si o sea tres ok démosle enter mira y ahí está el estatus aquí le podríamos poner un formato condicional para decirle si el texto contiene pro pro si o med que lo ponga en color verde mira si veamos porque no lo puso ah yo ya me acordé si el texto contiene pro que le ponga verde si tiene med que le ponga le vamos a poner un personalizado sería un relleno qué color le ponemos verde ya está amarillo uy no es anaranjado y el texto va a ser el color de fondo y el color de relleno va a ser anaranjado y este le vamos a poner el relleno le vamos a poner este este le vamos a poner si ahí está miren entonces si yo voy agregando verdad María de los ángeles Parada Castro y tuvo por ejemplo 93 miren entonces aquí es donde ya nosotros tenemos ya prácticamente automatizada por decirlo así nuestra 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 tabla verdad sí preguntas se ha comprendido se ha entendido acá vamos a hoy si voy a borrar eso porque ya no nos no nos no nos sirve ok les voy a mandar una captura y ustedes complementan la el el ejemplo verdad muy bien ahí se los mando al chat de Zoom descarguenlo me confirman si lo han descargado por favor el que mandó perdón la imagen captura de esta de este ejercicio ok preguntas si lo mandáramos imprimir veamos tendría que ser oficio no carta y orientación horizontal para que se logre ver todo ah no se alcanza a ver todo vamos a modificarle aquí vamos a bajar un poco el tamaño igual preguntas puedes solo poner la fórmula de lo último quiero ver una cosa rapidito de lo de metro y todo eso ahorita voy permitando ¿dónde dice perdón? en la última celda la de metro quiero ver algo ok chico gracias ok la esta es la de estatus la de cálculo es esta perdón ¿cuál era la de estatus? bueno ahorita estoy mandando la de recálculo ¿sí? ahí va la imagen y la de estatus es esta ya les mando la captura también ok preguntas hasta acá ¿se ha comprendido en el ejemplo? sí vaya ustedes terminan de rellenar acá aquí lo que van a hacer es rellenar esta tabla los que hacen falta ¿verdad? yo en un momento se las hago llegar por completo para que ustedes la puedan utilizar explico rápidamente la tarea vean por favor vean por favor acá porque lo voy a explicar rápidamente tenemos esta tabla se recuerdan ¿verdad? aquí están las indicaciones miren realizar la siguiente tabla haciendo uso de las columnas que se le proveen a continuación número código nombre apellidos cargo ingresos que en este caso va a ser esto le vamos a cambiar ingresos por ventas totales si luego la comisión perdón la comisión va a ser basado en esto si miren por favor basado en esta tabla en esto que está acá el porcentaje o sea que aquí tiene que aparecer el porcentaje así como está acá miren la comisión como va a ser va a resultar va a ser igual al total de venta por la comisión si todo esto es dinero mira contabilidad si ah perdón aquí nos hace falta alguien el sueldo perdón si entonces ahí está entonces tenemos el sueldo va a ser todo contabilidad si el sueldo usted va a introducir el sueldo de unos cuatrocientos cincuenta por ejemplo y digamos que hizo una comisión x de acuerdo a esa tabla le va a dar un valor de comisión que es el valor de comisión si es veinte por ciento diecisiete quince doce diez o cero por ciento entonces la comisión va a ser la multiplicación de quién de las ventas totales imagínese que vendió cinco mil verdad la comisión en este caso de cuánto sería por poner un ejemplo sería bueno cinco mil uno me lo voy a poner para que esté ahí cinco mil uno sería del diez por ciento o sea automáticamente le tiene que aparecer el diez por ciento mire entonces de comisión se le va a dar el diez por ciento el sueldo final cuánto sería sueldo más comisión mire qué chivo debería trabajar así vamos ok entonces la el valor de la comisión la fórmula la fórmula y el sueldo final yo se lo voy a dar miren sí pero esto ustedes lo van a tener que agregar ok sí se comprende ah perdón preguntas ahí está entonces y hay que hacerla bien bonita miren hay que darle estilizarla luego dice completen usando la imagen o sea esta imagen que está acá y los otros campos proporcionados y al final borrar estos textos y la imagen y luego estilizarla o sea que al final van a borrar esto van a borrar esto y van a estilizar la tabla a que quede agradable ok preguntas se entiende el ejercicio ok muy bien entonces lo dejo por acá verdad y obviamente esto se lo voy a borrar ok no no va a ir acá cuando ustedes vean el 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 ejemplo el el archivo perdón esta esto no va a estar ahí ok va a estar así ok por eso les he mandado las capturas para que ustedes las copien y las y las puedan editar ahí ok preguntas dudas no todo está claro eh como sienten el ejercicio creen que está fácil está difícil como lo ven creo que hay de prestar bastante atención porque yo la primera vez que hice la fórmula porque hice ese cuadro que usted hizo ajá y no le puse unas comillas entonces por una comilla no me daba me daba correcto acuérdense miren cuando es texto recordemos que debe de ir comillas de apertura y comillas de cierre en el texto en este caso la letra sí veamos aquí miren la letra está entre comillas que tal si yo le pongo no le pongo una comilla miren me va a dar un error sí o qué tal si usted usa yo puse coma y me va a dar error hay que ver cuál es el que le corresponde a usted ok para evitar que nos vaya a dar error y después y lo tengo que volver a hacer o tengo que volver a comenzar eso nos pasa a veces cuando cometemos este error sí la gente lo que hace es volverla a escribir porque se equivocó se equivocó ahora algo antes de terminar es esto miren vean lo que sucede cuando yo le doy click acá y ahora le doy click al asistente miren esto vean esto es lo que yo les decía miren aquí está la primera pero entonces si es falsa si es verdadera pone A si es falsa miren ahí es donde va el resto de de funciones sí entonces por eso les digo de que preferible hacerlo a pie ¿por qué? porque la gente a veces se confunde a veces cree que esto que estoy seleccionando ahorita que todo esto va aquí donde está la A y que la A va abajo ¿sí? entonces mucha gente se confunde por esa razón es que preferiblemente hacerlo así ¿sí? preferible ¿ok? muy bien eso ha sido todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado la clase les haya parecido lo que hemos visto vimos la sintaxis ¿verdad? de la función cianidada y un dato muy curioso que creo que lo van a revisar ustedes en la teoría es el número de argumentos si es que podemos agregar dentro de ella tiene un límite ¿ok? si no mal me recuerdo creo que son un poquito más de 200 por ahí lo van a encontrar en el manual si ustedes lo revisan ¿verdad? entonces eso sería todo por el día de hoy solamente permítanme un momento ¿verdad? para tomar la asistencia ¿ok? así es que permítanme ¿están listos? solamente voy a abrir acá permítanme un momento ya estamos listos ay no había abierto el archivo de ahora el G3 muy bien ¿listos? uno dos tres ok así es que ya tomé la asistencia de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana ¿verdad? para seguir con el tema que corresponde al día de mañana ¿ok? ¿estamos? los invito a hacer el examen laboratorio de este día ¿verdad? así es que no se les olvide pasar por la plataforma también y ver el video que está en material de apoyo para mayor comprensión así que feliz tarde para todos bendiciones y nos vemos el día de mañana gracias gracias bueno gracias feliz tarde feliz tarde chao una consulta ¿dónde se pueden subir las tareas? hasta el día viernes le voy a dar el enlace al drive ok está bien bueno otra última gracias con respecto a la tarea de ahora en la parte final del cuadro vi un un porcentaje de 12.5 de la comisión si ya les voy a mandar el ejercicio es que si es de mayor a 15.000 se les va a dar el 20% si es mayor a 12.500 17.5 si es mayor de 10.000 15% si es mayor de 7.500 12.5 si es mayor de 5.000 el 10% y si no cumple con ninguna de las anteriores o sea menor a 5.000 no se le va a dar no se le va a aplicar valor de comisión ah ok como lo vi aparte creí que era no 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 ok y no hay problema con respecto a que sea euros y dólares no ahí en la indicación dice que ustedes lo van a hacer en modo de dólares dólares ok está bien gracias bueno feliz tarde gracias 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 gracias